Hola amigos, soy el señor desde el Bunker, para unboxing y el show. Hoy les quiero compartir esta colección de Aggretsko, de The Loyal Subject. En la parte de atrás podemos ver más figuras de la colección. Está esta con traje normal, está esta fosforescente y está esta dorada. Aquí podemos ver las figuras normales, un par de variantes, aquí de la Gori. Y una en color rojo, aquí en la parte de abajo, que pertenece a Sanrio, este personaje. Y son del 2019. Lo saco de la caja, que por cierto es una caja genérica. Vean como el inserto es aquí de un cubículo de oficina. Esta sería la Aggretsko normal. Viene su ficha. Vienen sus audífonos y una laptop. Y en cuanto a sus articulaciones, mueven los pies, las rodillas, las piernas, la cintura, las muñecas, el brazo y la cabeza. Así se ven los audífonos. Y este es su laptop. Vean como bonito está su pantalla, el teclado, todo bien detallado. Si ya vieron la serie, ella es contadora. Aquí está su traje. Que se usa en la compañía donde trabaja. Ella soporta tranquilamente todas las presiones de la oficina. Hasta que sale de la oficina y va al Kareoke a cantar heavy metal. Y esta sería su versión, que incluye su tarjeta, un micrófono y su máquina de Kareoke. Aquí el Kareoke con su bocina está muy bonito. Y pueden ver el micrófono. Que revienta ante tantos problemas que tiene. Y se desahoga en el Kareoke. Ella es un Noda. Aquí pueden ver su ficha. Y ella incluye un celular. Ella es compañera de Gretsuko. Gretsuko, en el departamento de contabilidad. Experta en redes sociales. Y en su celular. Tiene al director Tom. El jefe de contabilidad del piso. Y también se gana a los hombres haciéndole ojitos. Y este es Okami. También del departamento de contabilidad. Esta figura está bonita. Pero realmente es un personaje que pasa muy X. Y ese es muy X. Muy desapercibido. También incluye un celular. Y también viene el director Tom. Ahí en el celular. Realmente este personaje no debieron haberlo sacado. Porque falta uno de los personajes principales. Que es Haida. A lo mejor pensaban sacar más. Ella es la directora Goli. Es la directora del departamento de marketing de la compañía. Me encanta este color que le hicieron. Gris Plata. Y ella viene con este librito. O carpeta. Y la directora Goli tiene una amiga. Que viene siendo Wasabi. Es la secretaria ejecutiva. Del presidente de la compañía. Ella no puede agarrar su manual o su librito. Por sus manos de ala. Pero sigue estando bien hecha. No son perfectos. Son regulares estos juguetes. Pero cumplen. Hasta ahorita son los únicos que hay de esta serie de Gretsuko. Y ambas terminan siendo muy amigas de Gretsuko también. Es una serie muy interesante. Viendo como se van. Desarrollando las historias. Y como van cambiando las historias. En cada nueva temporada. Ojalá hubieran sacado más figuras. Esto es lo que quería presentarles hoy, amigos. La serie de Gretsuko. De The Loyal Subject. Del año 2019.